La revolución que se prende la guantos y no te quito, 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 te qu Es que te cuento sin dirigir te escaré Usa tu marido por tu escaré Es que te cuento sin dirigir te escaré Es que te cuento sin dirigir Es que te cuento sin dirigir Es que te cuento sin dirigir te escaré 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!